Anduve pensando días, y mejor pensar en nada Y anduve perdido noches, por donde quiera que vaya También me perdí de vida, también conocí montañas A veces pierdo la vida, pero no pierdo las mañas Pero no pierdo las mañas Y nunca encontré salida, porque nunca vi la entrada Y nunca gasté saliva, en gente que no me agrada Y siempre tuve un amigo, pa' contarles lo que pasa Un silencio pa' los muertos, y un hogar en vez de casa Y brindo porque la vida, hoy no me tiré la toalla encima Y brindo porque esta noche, no se vaya de mi lado No eres el amor, y dure por siempre Yo siempre supe de menos, pero supe lo que alcanza Y sin disfrutar las cosas, así las vas a alcanzar Y supe que me cagaste, y supe que me engañaron No sé que tenés en vida, pero miro pa' otro lado Pero miro pa' otro lado Y brindo porque la vida, hoy no me tiré la toalla encima Y brindo porque esta noche, no se va a estar de mi lado No eres el amor, y dure por siempre Y dure por siempre Y dure por siempre Este amor Que dure por siempre Y dure por siempre Y dure por siempre Y dure por siempre Este amor Que dure por siempre Y dure por siempre Y dure por siempre Y dure por siempre Este amor Que dure por siempre Te da buen día Gracias